Aún así voy a pillarme los ítems ¡Mira que le anda a la esquina de Karin! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Igual! ¡Es un pollo! Es que así me da a Karin y decir ¡Es un pollo! ¡Sí! ¡No, no! ¡Es un pollo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Es un pollo! ¡No es un puto caballo! ¡No, no! ¡Es un pollo! ¡Míralo! ¡Cuatro patos! ¡Como un pollo! ¡Es que también la otra! ¡Con colita y todo! ¡Joder! ¡Pero esta que se ha fumao! ¡Tía! ¿Qué te ha fumao? ¡Una pregunta! ¿Estás haciendo stream? ¿No es verdad? ¡No! ¡No! ¡Que va! ¡En serio! ¡Que no, no! ¡No estoy en stream! ¡No te rayes! ¡Puedes hacer el todo! ¡Por favor! ¡Que no estoy en stream! ¡Joder! ¡Excelente! ¡Excelente!